Hola y bienvenido a la Estación Internacional de Espaciales 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 Espaciales. Recabando información, bueno pues estos científicos pasan bastante tiempo ahí, algunos viven meses y bueno pues ellos también tienen derecho a celebrar la Navidad y es por eso que SpaceX junto con la NASA enviaron pues una nave para llevarles algunos dulces navideños, para que puedan comer unos dulces navideños los científicos que se encuentran allá arriba. Y bueno aquí quiero hacer hincapié en dos detalles que me parecen muy importantes. Hasta hace poco las naves que viajaban hacia el espacio pues literalmente se perdían hasta que llegó una nave que regresaba que era el avión este famoso de la NASA. Pero en la actualidad SpaceX hagan de cuenta que hace viajes como si fuera viajes en avión. En este año 2021 manifiestan que han hecho 31 viajes al espacio. Es algo realmente fuera de serie y entonces han logrado ir como si fuera un avión y regresar. Es realmente extraordinario. Tan es así que por eso el creador de esta empresa, el fundador, el dueño para ser exactos, Elon Musk pues es el hombre más rico del mundo. Su fortuna es tan grande que pues varios países unidos no producen lo que él tiene a ese tamaño. En fin, datos muy interesantes que podemos conocer en el siguiente video. Top 6. SpaceX y la NASA les llevan dulces navideños a los científicos de la estación espacial. La Navidad también se vive en el espacio. La NASA y SpaceX también enviaron suministros para los experimentos científicos que realizan los astronautas de la base espacial. El pasado año 2020, el envío para Navidad consistía en una buena dotación de queso manchego calidad de origen. Entre los alimentos que recibieron ese año están las toronjas, tomates, skittles, Reese's Pieces y hot tamales. Además de la fruta, verduras frescas y chocolate que los astronautas habían solicitado para esos días. Es relativamente frecuente el envío de ropa y alimentos que se les hace llegar a los astronautas. Este año celebrarán con dulces propios de esta época y para ocupar sus tiempos de ocio, recibieron semillas de rábano para cultivar. En el espacio también se han cultivado chiles. Sí, chiles que han prosperado muy bien. Así mismo, en el paquete enviado a la base orbital, también enviaron un inodoro especial para las mujeres, que por cierto está hecho de titanio, material adecuado para el espacio. La cápsula enviada tiene un peso de 2.950 kilogramos de equipo para los astronautas de la base espacial. Esta cápsula atracó de forma autónoma en la estación espacial alrededor de las 4.30 horas del miércoles 22 de diciembre y permanecerá allí durante aproximadamente un mes. Con esta hazaña espacial, SpaceX cerró el 2021 con 31 lanzamientos, de acuerdo con la página oficial de la compañía de Elon Musk. SpaceX sigue siendo el único proveedor de lanzamiento en el mundo capaz de aterrizar propulsivamente y volver a volar cohetes de clase orbital, asegura la empresa. Algo fantástico que ha logrado SpaceX es que encontraron la fórmula para tener naves espaciales que hagan varios viajes al espacio y regresen. Algo similar a lo que hacen los aviones que tienen una larga vida útil. De acuerdo a los últimos cálculos, la fortuna personal de Elon Musk en su totalidad es de más de 288.600 millones de dólares. Una suma exorbitante que es mayor a la riqueza que producen algunos países completos con todos sus habitantes durante un año. Por lo mismo es el hombre más rico del mundo. Por lo pronto, desde aquí enviamos saludos y felicitaciones a los habitantes de la Estación Espacial Internacional. Y bien, ¿qué piensas de lo que comen los científicos en el espacio? Escribe tu respuesta en los comentarios. Y si te parece interesante este video, dale me gusta, compártelo con tus amigos y suscríbete a Top 6. Soy Marco Antonio Velázquez, hasta la próxima.